Más de 80 muertos y cientos de desaparecidos fue lo que dejó a su paso el incendio más destructivo en la historia de California, sin duda ha sido una de las experiencias más difíciles en la vida de muchos. Y aunque todo pareciera ser malo tras este fenómeno, existe una historia que revela que la esperanza nunca muere y que además demuestra una de las relaciones más sinceras que pueden existir, el amor de una mascota a su dueño. Por medio de Facebook K9 Powerprint Rescue, una organización dedicada al recate animal dio a conocer la historia de Madison, un perro que sin importarle nada esperaba a sus dueños frente a los restos de su casa que quedó devastada tras el desastre forestal. Luego de varias semanas, una pareja regresó al lugar de los hechos con la esperanza de encontrar a Madison, para sorpresa y alegría de ellos ahí estaba, los estaba esperando allí como si estuviera protegiendo su antigua casa. Te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo. Guzmán, nunca te rindas. La organización publicó en sus redes sociales que los dueños nunca se rindieron y que cada día que pasaba, rezaban para que Madison estuviera bien. Fue hasta que les otorgaron la autorización de regresar al estacionamiento en donde anteriormente estaba su casa para reencontrarse con su hijo de cuatro patas. En las imágenes se puede apreciar claramente uno de los momentos más emotivos luego de que se originará en noviembre el Campfield, el incendio más letal en la historia de California. Sila Sullivan, estaba como voluntaria en la zona del incendio, ha sido cómplice y testigo de este hermoso reencuentro. La mujer aseguró en Facebook que no solo era Madison, puesto que Miguel, también perro de la pareja, estaba en espera de sus dueños. Logró que Miguel fuera con ella y así resguardarlo en un lugar mucho más seguro. Sin embargo, al encontrarse con Madison fue imposible convencerlo de ir a otro lado. Al darse cuenta de la situación, Sullivan optó por llevarle comida y agua mientras lograba moverlo de ahí y llevarlo a casa. Tras sus comentarios en la red social, la familia de este animalito se enteró que se encontraba bien e inmediatamente se pusieron en contacto con ellos para dar con el paradero de sus mascotas. Te puede interesar, pareja, teniendo sexo, en pirámide de Giza desata escándalo en Egipto. Sila revela que tras varios fracasos para que Madison aceptara ir con ella, se le ocurrió la idea, junto con Andrea Gaylor, familiar del perro, de colocar una prenda de vestir que oliera a ella, esto con el objetivo de mantener viva la esperanza de Madison, mientras se les permitía a los dueños ingresar a su antiguo hogar. Finalmente, el plan de Sila resultó efectivo y en Facebook relató, Bueno, estoy tan feliz de informar que a Andrea se le permitió regresar a su propiedad hoy allí estaba Madison. Se había quedado para proteger lo que quedaba de su hogar, y nunca se dio por vencido con su gente. Estoy tan feliz que estoy llorando mientras escribo esto. No se rindió a través de las tormentas ni del fuego. Un mes largo debe haber sido para él. ¡Suscríbete al canal!